Hola que tal chicos, bienvenidos de nuevo a otro video en mi canal Soy Maldito Prenesel, les traigo este nuevo video chicos Que bueno, ya al fin, ya tengo micro de nuevo Y les traigo a este video, se podría decir, super distinto Porque es la primera vez que hago un video de este tipo Y esta vez promocionando una cuenta que está vendiendo un amigo mío Que lo conozco ya hace 3 años, algo así Y esta vendiendo esta cuenta, que bueno, aquí está mi info Bueno, la info de la cuenta, como le quieran decir Este es la maceta raya ruso, que es un amigo mío Como ya le dije hace tiempo, ya nivel 74 Creo que están escuchando el Ryka de fondo Pero no se preocupe, es que tiene Ryka, pero está muteado Así que nadie hablará, no se preocupen por eso No sé cómo estoy hablando tan rápido, pero bueno, no importa Va por 50%, creo que le faltan qué Como 90.000 de experiencia para subir al nivel 75 Que bueno, la verdad, este loquito me gusta mucho Los amarillos, son muy bonitos la verdad Aquí vamos a ver con las armas De primero tenemos la M4 Que es obvio que es una arma que para mí No tiene que faltar ninguna cuenta La sniper nivel 4, la WSM La famosa con el cuerpo de oro, que la verdad es bastante bonito La AK-47, que tampoco puede faltar La TPK-5, que es una sniper que usé y la verdad va muy bien Como bien, aquí tiene varias piezas de las A80 Spectre, el sniper nivel 1, el Barrex, el 3 Tiene varias piezas, R7 A ver, A80, M60, AUG Tiene varias piezas, aquí se los estoy mostrando una por una Para que vayan viendo las piezas que tienen, ¿no? La MP5 es casi full horror, lol Se ve muy chulo, la verdad También tenemos este sniper, que la verdad Pues este sniper va muy bien Y vamos a ver las armas secundarias Tiene la mag, Rinelli, Pistolitas, Desert Eagle No sé si digo pistolitas porque no sé cómo se llama, ¿sabes? Pero bueno En traje tiene traje en mafia Este, ah no, pensé que era en mafia negro, pero no Bueno, sí, lo único interesante es el sin mafia Es de caqueta Aparece, tiene varios aquí regal Lo importante, aquí tiene dos Uno de los importantes Y vengo para acá, no es más bueno así Tiene como para abrir dos deslocs más por 30 días Y como que lo que destaca, ¿no? De esta cuenta más Son los regalos Como ven, hay regalos por 30 Medici, perfecto Miren, balas para M4 Y sniper nivel 4, WSM Por 60 días O sea que tiene una, ¿cómo es? Una foliada de 4 meses de 6 espacios O sea, como esqueletos Y tiene regalos de misiones y todo Y haremos reto que emisión va va por la misión La misión 20 de 100 victorias en mantener la línea Que bueno, después de 50 los que vienen son un poco más fáciles Y también está escribiendo por RC Pero bueno, no importa La verdad, está muy bonita la cuenta Y bueno, aquí en la descripción tendrás el Raycard Para saber el precio Si te interesa comprar la cuenta O simplemente quieres hablar conmigo Y en lo que estamos que la está vendiendo Porque es un trato 100% serio O sea, lo están haciendo conmigo literalmente Y con mi amigo que lo conoce hace 6 años Y es un trato 100% serio Así que abajo tendrán Aquí abajo en la descripción Tendrán la idea del Raycard Para que entren ahí Si estamos Él es el líder del Raycard Que es Royal Russo Y si no está él Pues después puedan hablar conmigo A sobre la cuenta, ¿no? Y pues Es un trato 100% serio Como les digo Que mucha gente le asusta, ¿no? Porque ahorita están estafando mucho Lo que dicen en la Operación 7 y tal Pero no Este es un trato 100% serio Es una cuenta muy buena Como ya les dije Tiene todos sus correos en regla Correo original y todo O sea, todo en regla O sea, es una cuenta que provoca comprar la verdad Y pues Si quieres saber el precio Hablar simplemente con nosotros Como ya dije Aquí en la descripción Estará la idea del Raycard Para que entres Y para que hables con nosotros Eso ha sido todo Espero les haya gustado Recuerda dejar tu like Y suscribirte Creo que mañana O dentro de unas horas De otro video Hablando de una posible actualización Que habrá Y más nada Chau, chau